¡Suscríbete al canal! Que hoy día, más que jugar a tu chacal, puede ser que rompas un mito que existe desde el botón pasado Que venir con flaca, caga gente y puedes perder Sí, sí, hoy día rompo el mito, brother, con fe, con fe ¿Vayas a tu contrincate o nunca lo has visto en tu puta vida? No, sí, la vez pasada lo vimos hoy en el parque de la madre y estamos jugando chacales ¿Qué opinas? Pucha, tiene trubos que yo no tengo, fakeies como mierda y yo tengo, puta, suibichinoli O sea, el que se pone medio nervioso, puta, va a ganarlo, de hecho Ya, ¿sabes qué ha cambiado desde la última vez que jugamos el botón hasta el momento de hoy? Que ya no dice que me has chupado ayer, que lo has cagado y que te has hecho mierda Ahora estamos tranquilos Franklin, tú haces primerito, causa Alucina, después de dos años No, pero yo creo que ahí hay la sala No, nada, tranquilo 2013, brother, eso fue 2012, 2010 Ahí yo veo la sal, causa No, nada, tranquilo, brother Tú como lo de Franklin, gana o no gana No, pecausa Como mucho chaval ganar Y ahora con la turrona, estás puta asqueroso ¿Por qué chupas? Tú sabes que no va a ganar, pecausa ¿Por qué chupas? Si tienes que jugar hoy día Porque tú también lo harías, peca Porque tú también lo harías, peca No, yo no, 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 yo he tomado querido ¿Te imaginas a tu contrincante o no? Ahí, le puedo chacar una vez nomás Dos veces le puedo chacar nomás ¿Y qué tal? Ahí, sus trucos ¿Qué opinas de esa huevada? Que dicen, el mito Que dicen que cuando vienes con flaca Posiblemente te puedas ir a la mierda Y te pueden ganar Puta, no creo, ¿eh? Puta, los nervios me van a quedar peor que eso, ¿eh? ¿Qué opinas de esa huevada? De que, puta, la gente del botón Está haciendo otra vez el campeonato Después de un año Puta, chelo Así tampoco quería entrar acá, peca Oh, pero... ¿Te la has pegado o no te la has pegado? No, nada, wey Ya, perrato, ojalá que no te vende a Toby Pánico escénico, pánico escénico, pánico escénico ¿A quién le vas? ¿Quién va a jugar ahorita? Franklin contra... Contra Paolo Caro, pero... Lo va a reemplazar... Ah, contra Gustavo Ahí está, sí, por acá está ¡Acá está! Contra él Puta, la verdad que viene con tu flaca de Sparca, tío Si? Si o no No sé Saladera, si o no Si o no Franklin está con los hechos Yo lo he visto bien, ah ¿Ah, sí? Y le jugué a echar a alguien con el otro huevón Y le dio bien, ah, le da bien Va a estar reñido, tío Puta, creo que me va a perder, peón La firma ¿Quién, Franklin? Si No le veo la fe, no le veo la fe de otros tiempos No le veo el ojo de tigre ¿Pero tienes fe a tu gente o...? Uno está borracho y el otro vino con flaca Ya le acaba de reñar Salado, si o no Panadera Pésiles Ah, su madre, tu más resaqueo que la concha, su madre Hoy comienza la batalla de los necios 3 Por fin Después de un año Después de un año Dos años Dos años Por fin comienza hoy día Puta, este... Queremos dar las gracias a toda la gente que nos está auspiciando Una gracias a Positives Marcando ya que está entrando al mercado Una gracias a Kultr también porque nos están dando un par de tabas para el ganador Aquí estamos con Franklin Cano Aquí estamos con Gustavín Este, bueno, voy a leer las reglas No vale pressures, no vale grabs O sea, agarraditas No vale agarraditas No vale agarraditas No vale piezazo O sea, al caer un truco Tu pie no puede tocar el piso Responder con pop si te proponen con pop No reclamonas No vale reclamarle al árbitro Bueno, tienes que respetar la decisión del referee Que en esta batalla es... Quiero gancheta, cerati, cerati Bueno, siempre hacemos una nueva regla Esta vez la nueva regla Es que en el último truco tienes dos opciones Responder el mismo truco que te propusieron Lo puedes hacer dos veces O responder el truco con el lado contrario Que lo puedes hacer una vez Es decir, te proponen un truco en para Y le puedes responder en switch Y si es que te lo proponen a Inoli Puedes responderle el fakey Ojo que solo es un comodín y solo lo pueden hacer una vez Lo chévere es que la cámara no va a recibir mi turra de alcohol Así que pasa Estamos pisando Positives, estamos pisando Kultr Las batallas empiezan hoy día Y todos se van a la concha de su madre ¡Rijan perras! ¡Rijan perras! ¡Rijan perras! ¡Rijan perras! Empieza... Franklin, el más alado de todos Toca el pinto, pez imbécil ¡Rijan perras! ¡Rijan perras! ¡Rijan perras! ¡Suscríbete! . . , . . Respira, que no le sale. . . Rompió la sal Rompiste la sal, Franklin Bien, conchetudina Está bien, ¿por qué? Yo creo que está bien reclamado Arbitro, ¿sabes qué? Paulín, no Paulín Paulín, Paulín, Paulín Paulín, Paulín, Paulín No es por nada, pero ¿por qué? Mira, lo que me ha preocupado hoy día es que he estado más reclamona que Paulín No, lo que pasa es que le doy el heel foot switch y le caigo bien en manga Pero el de caigo normal, ¿ves? Ya, pero no vale No, no existe, esa boda, ¿verdad? Ya cuando le das foot switch Ya, ¿verdad? Ya le había dado sex change No, no, el otro, estoy hablando del otro No, no, ya le había dado sex change Bro, ¿qué piensas que has roto un mito de esa boda de que vení con flacas y pierdes? Crece, pero no, 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 no No, estaba un toque nervioso porque No, no salía ni picho Después de tiempo, pero es que juego Oh, pero te has sentido heel no porque esté el público, si no ya sabes por qué No, 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 nada, tranquilo Despiramos, sí O de rata, pero te han jugado bien, ¿ah? Sí, no jugó bien, ¿pa qué? ¿Qué puede decir? Que nada Mejor que Paulín, Paulín arrugó, ¿ah? Arrugó Paulín, brother De acá te la mando, Paulín Sí, un mensaje así cortito que le puede decir a Paulín así al toque Eh, nada, es que sale la... Tomare Rata, ¿qué pasó, weyvón? Sí, sí me di cuenta Oye, pero sí estabas con los tricks, ¿ah? Porque le has metido tu fake feet 360, tu switch flip ¿Qué pasó, weyvón? Puta, no sé, don se... Si cojó... El switch flip section está bien, weyvón Se no va a matar Puta Yo pienso que el section debería ser igual, pero... No debería ser... No debería ser tanta huevada por si hay fronza y vaxas, weyvón No preocupes, yo creo que el gano Sí, o, puta, alucina que, puta, para ser tu primera vez En el chacal, por si acaso, tu primera vez Ya saliste de pito, pues Ya saliste de pito Este, puta, está bien, ¿no? Puta, 5-4 De hecho, puta, para la 4 ya, puta, con pepes, ¿no? Puta, sí, yo, pa... Ahí sí, ya no estoy tan nervioso, weyvón Sí, bro, puta, es que... ¿Nunca has participado en campeonatos o qué? No, es la primera vez No he entrado en campeonatos hasta, por si ¿No te lo has pegado, no? No Listo, rata, wey, chévere El ganador de este chacal tan reclamón ¡SOOOO! ¿Quién te lo va a dar a la mano, por tú, weyvón El ganador de este chacal tan reclamón es acá, mi querido amigo Franklin ¡HOWLING! 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 ¡